Evaluaron el flujo seguro en los laboratorios desde donde se aportan los datos de la salud y evolución de los pequeños sujetos tras la administración de un candidato vacunal. También las buenas prácticas en la sala donde reciben las dosis. Es la última inspección del Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, SECMEC, para evaluar servicios del pediátrico cienfueguero Paquito González Cueto como sitio clínico. La sala de administración, el comité de ética, los laboratorios, la admisión y archivo y farmacia. Como autoridad reguladora estamos muy satisfechos ya que esto es una certificación que las instituciones deben solicitarnos a nosotros. Y solamente hoy tenemos, este sería el cuarto sitio certificado del país. Hace tres años comenzaron esas mejoras continuas a autoevaluaciones y las del Centro Nacional de Ensayos Clínicos, CENCET, para optar por la certificación tras una década de colaboración con el Instituto Finlay de Vacunas en la evaluación de la eficacia y seguridad de inmunógenos como la Soberana Plus o la vacuna antineumocóxica. Esta institución hoy se convierte en el primer hospital pediátrico del país con la certificación de buenas prácticas clínicas. Implica el cumplimiento de normas, de requisitos y eso se traduce sin duda en la realización de ensayos clínicos que muestran resultados fieles, certeros. Este otorgamiento que realizamos en el día de hoy creo que ratifica el liderazgo que ha tenido la provincia de Cienfuegos en la investigación y desarrollo de candidatos vacunales para la población pediátrica. Dos doctorados, innumerables cursos de capacitación, crecimiento del nivel técnico de sus profesionales, mayor seguridad en los procesos, son otros resultados de este que convierte al Cienfueguero en el primer hospital pediátrico del país, certificado como sitio clínico por la Autoridad Regulatoria Nacional. Ismari Barcia, Noticias Sur.